Están conociendo pero miren la hora y ya la acompaña a recibir a la suegra A María O sea, su mamá está sin novia pero usted ya tiene novia O sea, no es mi novia todavía, nos estamos conociendo ¿Ya cuánto tiempo se están conociendo? Cien, este mes recién O sea, ya olvidaste entonces la hija de Emilio Pinergote Pero eso fue hace muchísimo tiempo y siempre que me hacen una nota me preguntan lo mismo Porque fue la relación pública, ¿no? Claro, claro, fue una relación pública, pero no, sí, obviamente, está en el pasado Pero te gusta, la chica es muy linda, déjame decir Sí, claro, sí ¿Qué te gusta de Alejandra? Todo, todo, todo Y van caminándose por una relación Hay que ver qué pasa Hay que ver qué pasa, que todo fluya, que nadie fluya Pero ahorita ninguno ha sido tóxico No Qué pena es acerca de que María terminó tu mamá con Ulises Tú que te veas muy bien con Ulises, ¿crees que venga a regresar? O sea, la verdad es que no sé, nunca me meto en las relaciones de mi mamá Pero me imagino que igual ella está pasando por un proceso Entonces yo siempre respeto eso y le doy su tiempo, le doy su espacio sobre todo ¿Cómo tomas tú esa situación? Porque tú te hiciste muy amigo Ulises, pero él fue infiel a tu propia madre, a María Yo no tengo rencores con nadie Igual me parece una muy buena persona, me cae muy bien Quizás, no sé, son cosas de pareja, de relaciones que suelen pasar Y yo no me puedo meter tampoco ¿Quieres que regreses con Ulises o no? La verdad no le puedo decir a mi mamá si quiero que regreses con Ulises Porque mi mamá es una persona que toma sus decisiones Lo que sí es que hay nuera y es la nuera de María aquí antes Bueno, eso hay que ver, la verdad ¿Esperón que él se te declare o qué? Sí, la verdad, sí, la verdad Estamos esperando a ver qué pasa Porque no, aquí en el aeropuerto se declara No, no, no Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo Un besito para las cámaras, los hackers, un besito a la pareja Que vive el amor, señores Algo que está claro aquí, más claro que el agua esté esa muchacha ¿Cómo se llama la muchacha? Fabiana Pues esta niña Fabiana era la que lo agarraba Le cogía la mano, le cogía el brazo No lo dejaba ir Era evidente que ella sí quiere con Alejandrito Más bien yo lo veo a Alejandrito ¿Qué Alejandrito? Alejandro Yo lo veo a Alejandro como que él estaba esquivo Me da la impresión a mí, por el buen corporal Que él manifestaba, de que estaba un poquito como temeroso De que lo hayan descubierto en roja Con esta muchacha Y por eso estaba conocido ¡Le espanta el ganado, pues, Reinaldo! ¡Claro! Lo va a salir ya con el chico oficialmente Agarrado de la mano a las 12 de la noche En plena madrugada del aeropuerto Y que va a visitar a Mariana O sea, la chica se fue a conocer O a recogerla a la suegra Eso ya, pues, o sea Le espantó el ganado entero Tú, bueno, ¿tú qué opinas de esta pareja? ¿Funciona o no funciona? Ay, no Yo pienso que Alejandrito es un niño Todavía un niño inmaduro Que no sabe lo que quiere Ayer lo vimos con Fiorella Mañana con otra chica Hoy día está con ella Y así sucesivamente O sea, yo considero que todavía no hay mujer Que lo haga a sentar A sentar cabeza Bueno, lo que pasa es que también es muchacho ¿No? En todo caso, pues, vamos a darle tiempo al tiempo Y estuvo asustadito por esa nota Quería que sí, que no sé cuánto Bueno, sí No, yo creo que más bien Hasta que no sea algo sólido Pues, obviamente, quería esperar su tiempo Y es entendible, ¿no? Cuando uno conoce a alguien Es poco a poco, ¿no? Lastimosamente para ella Las cámaras de ahí Estuvimos para captarlo Pero ya el tiempo nos irá Le va bien también Su carrera musical En su plataforma Para adultos Las chicas artistas Sé que van a hacer colaboraciones juntos Entonces Quien por ellos sea Que tengan algo O todos se estén conociendo Que disfruten su momento Que se disfruten su momento Yo creo que no le están haciendo daño a nadie tampoco ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué?